Continúan los videos en solicitud de las ayudas humanitarias. Este fue el caso registrado en la urbanización Buenavista, en donde la comunidad deja claro que nuevamente hace un llamado para lograr una pronta respuesta por parte de la administración distrital. Nuevamente hago este video para informarles de que estamos esperando a la espera de los mercados, de las ayudas que ustedes deben estar entregando. Nosotros también somos personas vulnerables, personas que necesitamos de esas ayudas. También vivimos del día a día aquí en Barranca Bermeja. Entonces aquí les manifiesto nuevamente las viviendas que están necesitando de esas ayudas humanitarias. Entonces para el señor alcalde, por favor, de que se manifieste, pronuncie de las ayudas. Estas son las viviendas con las cuales nosotros estamos en son de protesta pacífica, demostrándole que nosotros necesitamos en la comunidad. Estamos a la espera de que, señor alcalde, usted se manifieste en hacernos la ayuda, la entrega de las ayudas. Fueron claros y puntuales al resaltar que como comunidad vulnerable esperan ser escuchados y que la solidaridad también sea para ellos, ya que sus entradas económicamente son del día a día.